Música Poco a poco avanzan los trabajos del tramo Barbosa Pradera que dejará atrás la angosta y peligrosa vía que une a Medellín con el Magdalena Medio Esta obra está en un 86% de su ejecución y hará parte de las vías de la prosperidad Se está terminando la construcción de 12 kilómetros aproximadamente entre el municipio de Barbosa y el empalme en el sector de la Pradera para continuar posteriormente con la concesión VINUS denominada de esta manera y que se llama Vías del NUS Esta vía que une a Medellín con Puerto Barrio reduce el recorrido por lo menos en dos horas Se está disminuyendo el tiempo de viaje de Medellín a Santo Domingo en una hora aproximadamente de Medellín a Gómez Plata en una hora aproximadamente de Medellín a Barbosa estamos hablando casi de 45 minutos también Esta obra está prevista para ser entregada en el mes de septiembre y es financiada con aportes de la Gobernación de Antioquia y la Agencia Nacional de Infraestructura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!